Muy buenas tardes, un excelente fin de semana. En esta ocasión nos venimos para Central Park, uno de los parques muy famosos, uno de los parques famosos a nivel mundial, que se ubica en Nueva York. Está en el Alto Manhattan de Nueva York. Aquí pueden ir a correr, podemos ver a las personas corriendo, carretas con caballos, haciendo movimientos, mucha gente conociendo, turisteando de diferentes lugares, de diferentes países que vienen a visitar. Y la verdad, pues hay mucho que recorrer, hay mucho que conocer en este parque, que es muy famoso, la verdad, para el tiempo de otoño, pues se pone bastante colorido por sus colores de los árboles, entre rojo y amarillo. Pero es muy recomendable si usted quiere conocerlo. Y aproximadamente queda 25 minutos de la estación de Pensilvania hacia Central Park. Es un área muy grande, la verdad, pues su diseño es impresionante. Impresionante, podemos ver muchas cosas que... La pregunta es esta. ¿Cómo se les ocurrió hacer un parque de una amianticidad? ¿Qué ministerios tiene? Porque podemos observar también unas grandes piedras y alrededor, pues, se ven los edificios y los grandes apartamentos famosos de Nueva York. La curiosidad, pues, es que nosotros, pues, tuvimos la oportunidad de visitarlo, conocer que hemos pasado cerca, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de caminar por el parque. La verdad, pues, soy muy recomendable. Se ven muchos caballos con carretas, paseando, gente haciendo deporte, haciendo caminatas. Y todo tiene su área, si puede observar. Y también los que pasan ahí, pues, cuidando el parque y todo eso, pues, es bastante, muy limpio, diría yo, porque no se ve mucha basura y la gente, pues, se enfoca más donde está lo de atletismo de los paleteros. Y una vista impresionante, que es por la parte más adelante, donde se pueden observar los apartamentos, se pueden observar muchas cosas. Y la vista que tiene donde está el puente, el famoso puente, que salen películas, que salen muchas cosas. Pues, tuvimos la oportunidad de llegar allá. Y mucha gente que se ve más allá. No por la parte de frente, sino por el otro lado, porque hay que caminar bastante. Yo estuve caminando aproximadamente tres horas y algo. Y la verdad es un parque muy, muy bueno. Yo diría uno de los más grandes de Estados Unidos. Parques, recreaciones. Entonces, ahora, si hablamos de parques donde hay animales y todo eso, pues, es Yellowstone. ¿Verdad? Yellowstone tiene grandísimo en selva y animales silvestres. Pero Nueva York es muy famoso por el parque y la verdad tiene una vista impresionante de la ciudad del lago. Yo no sé si los lagos son artificiales o son hechos. Ya estaban ahí, ¿verdad? No tengo idea por lo que el color del agua es bastante curioso. Pero sí tuve la oportunidad de caminar, conocer y mucho tipo de gente tomándose fotos. ¿Por qué? Porque vienen de otras ciudades, vienen de otros lugares a conocer el famoso parque Central Park. Aquí nos encontramos en el Central Park de Nueva York. Muy famoso por el mundo y por muchos lugares que tiene... Yo no lo terminé de caminar. Déjenme contarle que no recorrí todo, pero sí caminé una buena parte que tiene muchos senderos, tiene muchos caminos. Hay mucha gente pues que llega, se llega a relajar, se llega a hacer deporte, de todo. Y vea la vista impresionante que es este lugar por acá. Y yo se lo recomiendo si usted quiere pasar con la familia, puede caminar con sus hijos, lo que usted quiera. Llevar su comida, llevar lo que usted quiera. Y no hay nada, no hay nada como parrillas y todo eso, no. Es un parque de historias. Porque va a encontrar muchos monumentos, va a encontrar manantiales, va a encontrar unas grandes rocas, unas islas. Y los senderos, verdad, porque es de camino toda la parte. Pero todo lo que es la principal, sí está parimentada. Pero los caminitos, donde yo creo que la gente lo ha hecho, verdad, entonces es de terracería. Pero sí se lo recomiendo en esta época del otoño, que el color es impresionante. La verdad, pues es una creación impresionante. Y qué bueno, verdad, porque vio mucha gente a este parque a hacer ciclismo, a hacer deporte, a hacer sus... Diría yo, a relajarse. Es importante la relajación en cada persona, verdad, porque Nueva York es estresante. Nueva York es una ciudad donde la gente no duerme, verdad. Pero entonces mucha gente llega ahí a relajarse, a pasar un rato muy cómodo. Y la verdad, pues si te puedo observar, los caballos y las carretas, ahí están. No tengo ni idea de cuánto se paga, porque no pregunté y ni tenía la intención de subirme, verdad. Pero tal vez en otra ocasión que vaya, probablemente pueda subirme. Pero por ahora realmente no lo quería hacer. Pero vea la vista impresionante. Vea la belleza que es este parque. Vea todo lo que tiene. Muy recomendable para la familia. Y si usted quiere información de cómo es esto, el parque para entrar es totalmente gratis. Ahora sí, lo que está ahí, como las carretas con caballos y los que andan con carruajes con bicicleta, pues creo que sí se paga, verdad. Pero te puede ir, caminar, conocer mucho. Y los recuerdos que una vez uno conoce una ciudad, pues se quedan los recuerdos.